Ropa, calzado, artículos para el hogar, adornos navideños y comida, los encontrarás en Libre Libre Bazar, un espacio que fomenta el consumo local y apoya la economía familiar. Está muy bien promover la economía local a los artesanos, a los productores mexicanos, y que la gente venga a hacer sus compras a este tipo de bazar y no a las grandes empresas. Me parece una idea increíble que poco a poco la gente ya esté adoptando este tipo de lugares. Adrián Monroy, uno de los organizadores del bazar, dijo que en Libre Libre Bazar se trabaja para que todos sus proyectos se mantengan y crezcan, pues como empresarios independientes se enfrentan a mayores retos. Estamos generando una escena, como fortaleciendo la escena de diseño mexicano para que todo salga bien, para que nosotros los proyectos independientes puedan seguir creciendo y se puedan mantener, porque a veces nosotros estamos a las expensas de muchas situaciones, y como personas independientes y con empresas pequeñas, pues siempre estamos sufriendo más que otros. Porque les aseguro que cuando vienen a Libre Libre van a encontrar cosas que no van a encontrar en ninguna otra tienda del país, porque aquí lo venden los productores, digamos, de manera directa. Y es algo como bien importante porque encuentran cosas especiales, a veces hasta piezas únicas que no van a encontrar en ningún otro lado, con un sello de garantía de que están hechos en México, por gente que le dedica su vida para poder hacer las cosas que se llevan. No es una maquila, sino que son cosas que tienen, son especiales, y eso es lo importante del tipo de eventos como Libre Libre. En este bazar hay cosas francamente admirables, como los zapatos biodegradables o las plantas endulzantes, como lo explican sus promotores. Están hechos a base de algodón, como el modelo en verde, y además de eso tienen yute, que es como la parte de alrededor, que es la raíz de una planta, y lo de abajo es una resina a la cual le ponemos un aditivo para que se degrade de 3 a 5 años, además de que nuestro logotipo, el que está aquí al costado del zapato, de lo que es el empeine, está hecho de fibra de coco. Plantas nutracéuticas, es como lo llamamos, cumplen dos funciones, que es la parte de nutrición y la parte de farmacéutico. En esta ocasión, estas dos plantas tienen un cierto grado de farmacéutico y cumplen varias funciones. La stevia es un endulzante natural, es una planta con muchísimas propiedades, desde que contiene cero calorías, ayuda a regular la glucosa en la sangre y también la hipertensión. Y para empezar el 2018 con una buena vibra, podrás adquirir el mandala tibetano o el ojo de Dios, que son escudos de protección energética o amuletos, como lo menciona Mari. Todo el trabajo es tejido completamente a mano, con materiales sustentables y ecológicos. Todo es tejido y son centros energéticos, son, digamos, como amuletos, amuletos de la buena suerte. Mira, este es el mandala tibetano. Este representa las diferentes dimensiones en las que cohabitamos y todas juntas generan esto que podemos de alguna manera palpar. Son escudos de protección energética y nos ayudan a proteger nuestro hogar o a nuestros seres queridos. Sin duda, este tipo de bazares podrás encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. Libre Libre Bazar estará este viernes y sábado en El Pasagüero, ubicado en la calle de Motolinia, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para 724 Noticias, Juana Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!